No necesitas sentir como decirte la verdad Aprendes que yo, siempre mentí Tú sabes que yo, cada día píjate con amor ¡Viva, muero! Que de la tierra que yo os beso Por ella que aprendí a sentir calor en mi cuerpo Oiga, que levante mi corazón muerto Oiga, que yo, cada día píjate con tus errores Amanecí en otra casa que en verdad mereció por eso Ven, no se acuerda, no se acuerda Aprendes que yo, cada día píjate con tus brazos Aprendes que yo, cada día píjate con tus brazos Uno no recorrer de en vano Me hace nada que en esa ciudad se ganarán Y no me hacía así ¿Ya no, no, no? ¿Sabes que yo, cada día píjate con tus brazos Y el fantasma de tu madre para darse average? No, 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 si es el suyo En ese lugar de la vida Llega a su gran perdón Esas píjate con sus brazos Y vida la estrada de afán ¡Suscríbete al canal!